Hugo Curto generalmente no es de hablar, pero cuando lo hace no cuida detalle alguno. Aquí, luego de un acto por obras en dos cruces de vía del ferrocarril, hablamos exclusivamente de política de esta manera. Para mí la diferencia de Insorralde es un chico joven, es un pibe que heredó el municipio porque Rossi, por un problema de enfermedad, por un problema de él, renunció y era el presidente del Consejo Elebrante, lo dejó a Loma Zamora, ganó una elección hace tres años y medio que todo, lo transformó, lo cambió, es un compañero de conducta, de lealtad, así que de alguna manera sabemos que es un hombre comprometido con la sociedad, no es un hombre que busca pura y exclusivamente problemas de ambiciones personales o de algo personal para él, sino quiere el conjunto de la sociedad, cada vez está mejor y creemos que si bien es cierto en una elección de la presidenta, nosotros de alguna manera lo veíamos a Martín como una persona que podía de alguna manera responder no solamente para hacer encabezar la lista de diputados nacional, sino que como podría ser también un hombre que puede ser uno de los hombres jóvenes, porque nosotros tenemos que trabajar para hacer el trabajamiento generacional que desea el general Perón, entonces hay que formar joven porque son los futuros de un país mejor que queremos los argentinos y de Massa, te digo sinceramente, no me gustó porque Massa fue uno de los hombres elegidos por Néstor Kirchner para estar en el ANSEI que estuvo casi en su gobierno, después lo designaron para ser jefe de gabinete de un propio gobierno y después de un tiempo salir, inclusive fue candidato a diputado por la lista de Kirchner dos veces y hoy salir a enfrentar a un gobierno que lo vio crecer y que de alguna manera que es lo que tiene Tigre o lo que podemos tener nosotros, se lo debemos al gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina, esto es lo que tenemos que hacer en la vida, tenemos que tener códigos y tenemos que tener lealtades, creo que eso es lo importante y eso es la credibilidad que va a tener la gente en votar a los que de alguna manera lo encuentra con firmeza en esos actos que son los actos más importantes de la vida de cada hombre. Si hoy Massa está jugando en contra de Cristina cuando prácticamente de los años de gobierno que tuvo el kirchnerismo, Massa estuvo como 5 años y a la vez acuerdos con los que para nosotros tiene un límite, para el peronismo tiene un límite, el límite es el pro y no se puede hacer acuerdo con el pro porque lo de Massa es el agua y el aceite, la demostración está porque ni confianza se tiene porque aparentemente han ido a firmar todos los candidatos que lo único que parece que les preocupa a ellos es que no haya reelección en la Argentina o que no se modifique la constitución cuando hay otros temas que son más importantes que eso, esos son temas secundarios porque en definitiva creo que la gente no está pensando en eso, nosotros no estamos pensando en eso y fundamentalmente no está pensando Cristina en eso. De todas maneras vos seguís siendo leal. Siempre hay que ser leal en la vida, siempre hay que ser leal en la vida, hay que tener una línea de conducta, eso es lo que a mí me enseñaron desde chicos mi padre y eso es lo que llevaba a mí. Yo soy leal y con muchos códigos en el movimiento agrohéroe y leal con muchos códigos en la política. Vení, volá, vení, laray, 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 lara.